Yeah, that's right baby, this is your fishing women's Boom, boom, ha ha, sí, with the greatest Boom, boom, boom Hola, si supieras que tu bumbú me mata Pero yo traigo algo que te vuelve loca Ya motivarte, afíngate, muéngate Póngalo, póngalo a temblar Y si pánalo, póngalo a temblar Y soy el fondo que pide castigo Mua pa' el bumbú, mata con su bumbú Mato, mato, mato Piaja con su bumbú Piaja con su bumbú Pátula, mira, no hace callar Cabón, cabón, de aquí, vaya Piaja con su bumbú Piaja con su bumbú Piaja con su bumbú Pátula, mira, no hace callar Cabón, cabón, de aquí, vaya Yeah, that's right baby, Mr. A, Señor F Junto A La Z y la L, el pasado, el presente y el futuro Ы Con tomata, siempre con saca, dándole hasta abajo se destaca, si es que eso es yo, se parte el terciente, a ti bien salto, como mal los movimientos se relajan, mi cura que te rueda, mami tu y tu fin, cuando también te respetan por todo lo que llevas ahí, que tú tiene ahí, dime que tú llevas ahí, te lo corres vuelta con lo nuevo de la L y la Festa. Vamos real, vamos real. Vamos real. Mira su mundo hay, marcha atrás, ni nada que me haga cambiar de pésarte, cuando app itselfo no hay, otro igual, todo. Este cumbú ya está ready pa' comerlo Dame, dame, le voy a entrar para ver si está metiendo Amoré en la magallita, tu propia pensión Si su nombre es el ritmo, los pavos míos No pide lo que sea, de lo que usted desea Que si no te lo puedo dar, lo que te lo crea Me convirtió en un adicto de algo que he querido ¿Cuál es mi peredicto? De tu cumbú conmigo Hola, si supieras que tu cumbú me mata Pero yo traigo algo que me vuelve loca Nadie ya, motívate, afíncate, muévete Ponlo, ponlo a temblar Ese pantalón ponlo a temblar Eso allá es lo que pide castigo Mata con su bumbú 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 Mañana no hacés cañar Cabón certaine la boca Capón ser علي Oye que es un tema deезua Mata con su bumbú Es inevitable de éxito La Z y la L LAMP Mista A sr. F Cris With the best, with the greatest Misner A sr. F Ponla fe en la L Masta Kreis Ponen los pies en la tierra Cuando te marco el gatelero, tú sabes Yo he demostrado que la unión es para la fuerza Pero me marco existiendo Dentro del movimiento urbano Ginell, Vimex, baby ¡Toma! 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 Es una tentación Yo me fui en la suposición Cuando la veo de espalda Mi amigo se me para el corazón Es que la correa le jala pa' bajo el pantalón Es que la correa le jala pa' bajo el pantalón Es que la correa le jala pa' bajo el pantalón Es que la correa le jala pa' bajo el pantalón Es que la correa le jala pa' bajo el pantalón Es que la correa le jala pa' bajo el pantalón Es que la correa le jala pa' bajo el pantalón Es que la correa le jala pa' bajo el pantalón Es que la correa le jala pa' bajo el pantalón Es que la correa le jala pa' bajo el pantalón Es que la correa le jala pa' bajo el pantalón Es que la correa le jala pa' bajo el pantalón Es que la correa le jala pa' bajo el pantalón Es que la correa le jala pa' bajo el pantalón Es que la correa le jala pa' bajo el pantalón Es que la correa le jala pa' bajo el pantalón Si la ves solita, no le temas, no le duyas que no hace daño Ella necesita un hombre que la domine y la ponga en tensión Que te peguen de inmediato, los niños quieren que te peguen de inmediato Que te peguen de inmediato De inmediato De inmediato, 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 de inmedi Ya tú sabes, ya tú sabes cómo estamos En donde quieras la montamos Sayon y Leno, madamo Que te pegue, que te pegue De inmediato, de inmediato, de inmediato Que te pegue, de inmediato Bien duro Mamacita Se supone que con esta rompamos la discoteca Jumpy Yaggy Macky Sayon y Leno Pasado, presente El futuro Una colaboración Te besaré todo el cuello Te haré cositas con mis dedos Te haré todo lo que aquellos no pudieron Me pides más que te dejo entre el seto Que en la cama lo explico y yo lento No tengo por qué oponerme en mi amor Mamacita En serio Qué salen en el sol Pa' que amélico Te beso en el cuello, te beso en la boca ¿Qué te pone pres grounds? Mi mamá provoca, soy el que reparte, te, te, te Y voy a azotarte, te, te, te Temos puertas en la pista, y estrujémonos sin perso Pásala de trago, lo mejor está por perso Cosas deliciosas y ricas a la costarse Cosas que se quedan y no quieren recordarse Cosas que nos gustan, cosas pa' juntearse Cosas machamélicas, cosas pa' curarse Demasiado buenas en el momento presencial Demasiado buenas lo que piden masoquismo Ya no me podía aguantar Pude cagarar y lentamente bailamos Conectamos, después nos fuimos a brindar Y vamos a tapar la paz Después nos largamos, cómodos, desquiciados Creo que bebimos de mal Vamos a hacerlo tú y yo, pido algo tú y yo Tojarnos, besarnos, amarnos, solo tú y yo Están casados sin cuentos, enredados en sentimientos Dos amantes en la disco, fantaseando con una canción Vamos a hacerlo tú y yo, pintando tú y yo Tocarnos, besarnos, amarnos, solo tú y yo Están casados sin cuentos, enredados en sentimientos Dos amantes en la disco, fantaseando con una canción Te besaré todo el cuello Te haré cositas con mis dedos Te haré todo lo que aquellos no pudieron Me pides más que te dé contra el seto Que atacamos rítmico y violento No tengo por qué oponerme en mi amor Además que estoy jugando Estaba los rústicos andcos Solo que están cocinando Prepárate que está llegando � Te besaré todo el cuello Te haré cositas con mis dedos Te haré todo lo que aquellos no pudieron Te haré todo lo que aquellos no pudieron Me pides más que te dé contra el teto Que la sea monóxico y violento No tengo por qué oponerme a mi amor Mami más serio 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 Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Baby Records C.L. & Company 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 Yo casi muero, yo te encontré, yo te encontré, yo te encontré, te besaré, hasta sentirme tuyo, te inventaré, una para los cabos, te abrazaré, y sentirás mi calor, haremos sexo con ropa, ya tu seré tuyo, te besaré, hasta sentirme tuyo, e inventaré, una para los dos, te abrazaré, y sentirás mi calor, haremos sexo con ropa, ya tu seré tuyo, bailemos Hoy lo hemos pegado, mami, ignorando el tiempo, de despegarnos, algo magnético, romántico Me he convertido en un fanático, me he traduzco con movimientos tácticos Sin nada, sin nada, yo digo cuando tú lo bailas como lambada Sin nada, sin nada, tú me seduces, solo con su mirada Sin nada, sin nada, yo digo cuando tú lo bailas como lambada Sin nada, sin nada, mamá, tú me seduces, solo con tu mirada Sin nada, 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 sin nada Sin nada, yo te besaré, hasta sentirme tuyo, e inventaré, una para los dos Te abrazaré, y sentirás mi calor, te abrazaré, y sentirás mi calor, haremos sexo con ropa, ya tu seré tuyo, te besaré, hasta sentirme tuyo, e inventaré, una para los dos Te abrazaré, y sentirás mi calor, te abrazaré, y sentirás mi calor, haremos sexo con ropa, ya tu seré tuyo, e inventaré tuyo, e inventaré tuyo, sumbrada, 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 sumbrada De la Z y la L, pa'l mundo entero, ya tu sabes que somos los verdaderos, no somos fequeros, somos delgueros Co-existence, baby, Master Chris, el científico, guau 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 arde, el beat maker Y en el género, tenemos nuestro respeto, ya tu sabes que estamos completos Amor, amor es lo más bonito cuando comienza, pero cuando se acaba, es terrible Hoy, hoy te vas y no me das razón, como le explico al corazón Tú me enseñaste a vivir amándote yo, nunca aprendí a vivir amor sin tu calor Ah, sin tu calor Y yo, te prometo nada, pero baby, voy a arrancarme de mi Que largo es el tiempo, que grande es el mundo Más grande es lo que siento, más alto que profundo Siéntate, hablemos sin rencores ni segredos Ya te perdoré, aunque duele pesan más mis sentimientos Él los espera por ti, muere por estar con él No te bendito, no te fallé y se fue al diablo, el amor tuyo Dime, 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 Cuando mi alma llora tú Si sabes cómo diré, dime Si sabes, dime Dime ¿Cómo duermo a solas Cuando mi alma llora tú Si sabes cómo diré, dime Él no te ama como yo Eso tú lo sabes Si yo, el que de tu corazón tenía la llave Ya la he perdido Estoy adolorido, destruido Porque se ha desmoronado nuestro nido Maldito el bandido Que me asaltó sin arma Y me robó lo único Que me daba calma Le quitó el amor Ya no tengo alma Cuídate tú Porque de él nadie te salva Y vuela, vuela, vuela Sé feliz con él Sé feliz con él Y ve la vela Apagarás al día O temprano A ver si te infiel Él los espera por ti Vueles por estar con él Solo te mentí No te fallé Y se fue al diablo Era por tu Dios Dime Dime Como diablo Ya no va a olvidarte Dime 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 Como duermo a solas Cuando mi alma llora Tú si sabes cómo Dime 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 Como hago para sobrepasar esta malcura Este dolor sin cura En este momento lo único que pido es ayuda Dios mío Porque la vida conmigo ha sido tan fuerte Qué malo se siente cuando todo el amor que uno entrega no es suficiente Mi mente Mi mente no entiende Cómo es que alguien como tú cayó en la corriente Es una historia perdida Una historia perdida mami Un cuento que se acabó Todo se acabó Te vas de mi vida Te vas Con que tu amor te miro Con ese Es una historia perdida Un cuento que se acabó Es dedicada Te vas De mi vida Para todas estas personas Que han sufrido Por el amor La Z y la L También tienen sentimientos No somos de piel Como el Z Más de ti Y el que dice Más de ti No te encontrarás otro amor Como el que te daba yo Como el que te daba yo Como el que te daba yo No te encontrarás otro amor Como el que te daba yo Como el que te daba yo Como el que te daba yo Puro, sincero y leal No vas a encontrar Amor como el mío en ningún lugar Como el que te daba Como el que te di Por eso sé que volverás a mí El amor te pasó Nunca fue reacción Como el que te daba yo Y los primeros pasos Acuérdate como los hijos Fui Michael El esclavo de tu piel Los deseos son millones para mí Y los deseos son millones para mí Estoy seguro que en tu corazón Hay un vacío Y los deseos son millones para mí Y los deseos son millones para mí Como el que te daba yo Como el que te daba yo Lo que encontrarás otro amor Como el que te daba yo Como el que te daba yo Como el que te daba yo Eso no se veía Eso no se veía Como el que te daba yo Eso no se veía Eso no se veía Eso no se veía Eso no se veía Como el que te daba yo Eso no se veía Ya, 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 eso no se ve ya, ya, ya No busques más, no lo vas a encontrar No violas el tiempo, sabes que no hay otro igual Rico, puro y verdadero, tú sabes que sí Por eso ahí reino yo Estoy seguro que en tu corazón no hay un vacío El cual lleno yo Nunca encontrarás otro amor Nunca encontrarás otro amor Como el que te daba yo Como el que te daba yo Como el que te daba yo Lo que encontrarás es otro amor Como el que te daba yo Como el que te daba yo Como el que te daba yo Pasado no se ve ya, solo se ve ya Mi futuro que te daba yo Es otro verdadero Es solo Sevilla, es solo Sevilla, es solo Sevilla, ay, 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 ay. Oh, lo, lo, se veía, ay, 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 ay. Eliel. Música 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 No busques más, no lo vas a encontrar No pierdas el tiempo, sabes que no hay otro igual Rico, puro y verdadero, tú sabes que sí Por eso ahí reino yo Estoy seguro que en tu corazón hay un vacío El cual lleno yo Nunca encontrarás otro amor Nunca encontrarás otro amor Como el que te daba yo Como el que te daba yo Como el que te daba yo Nunca encontrarás otro amor Como el que te daba yo 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 Elie 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 ¡Gracias! 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 Me mira porque está tocando su pelo. Activa, supermotiva. Activa, supermotiva. Todo lo que se es mi cama, ella me pide. Solo me pide. Ella se me vea. Me supea. Me pide, me pide. No, ella me pide. Solo me pide. Yo se lo voy a dar. Y yo se lo voy a dar. Se lo voy a dar. Y yo se lo voy a dar. Sabe la que hay esta red y siempre. Tu movimiento bien potente. Se pone bien caliente, supera el diente. Te voy a dar, seguro lo voy a dar. Lo que toquetea, superactiva. Es que la tengo supermotiva. Esto está lo que se es mi cama, ella me pide. Pide, pide más que te lo voy a dar. Tu dais y revolta con lo mío. Lo mío, lo mío, lo mío. Usted pelea, tal vez lejos. Lejos, me muevo, me despejo. Tu dais y revolta con lo mío. Y yo en un cuartito. La pillona dejen mi mordito. A la hora de romar se me guió. Tu dais y revolta es lo mío. Y yo en un cuartito. La pillona dejen mi mordito. A la hora de romar se me guió. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Báilalo nega, siéntelo nega. Saludelo nega, suda a la hija. Lo que se es mi cama, ella me pide. Más, solo me pide. Esa me mea. Me mea. Me pide, me pide. Ella me pide. Más, solo me pide. Y yo se lo voy a dar. Déjate pa' acá que se lo voy a dar, mami. Y yo se lo voy a dar. Se lo voy a dar. Y yo se lo voy a dar. Señal, ay, que brújame beso. El proceso empezo. Suéjate la brúsa, olvídate de eso. Yo quiero eso. Como rato que quiere queso. Vamos a estrujarnos, oh. Vamos a estrujarnos, oh. Chica, chica. No me pone peros. Ni pregunta por qué, sabe bien lo que quiero. Yo me arde a los labios. Y me mira porque está tocando su pelo. Activa, supermotiva. Activa, supermotiva. Todo lo que sea en mi cama, ella me pide. Más, solo me pide. Esa día. Más, mentira. Ella me pide, me pide. Ella me pide. Más, solo me pide. Y yo se lo voy a dar. 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 Este romance. Este es la versión dos. A ti te gusta y a mí me gustó. ¿Cómo te hago el amor? Es que hay una pasión perfecta. Todavía falta lo mejor. Anda, ven, estimularme. Ven y sácame la furia. Y hagamos el amor. Y hagamos el amor. Una y otra vez, arropados en tu lecho. Amaneciendo y viendo el sol resplandecer. No hay nada que me haga sentir más completo. Una vez más, no hay nada que me haga sentir más. Una vez más, no hay nada que me haga sentir más poder. No hay nada que me haga sentir más. 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 Todos estamos conscientes del pasado y el presente. El futuro. Le garantizo. Sayun, ilenos. A mí me atrae, me atrae No puedo controlarlo, no puedo controlarlo Cada vez que la veo moderando, en la pista solita esperando Que me le pegue para darle al mambo Me atrae, a mí me atrae, a mí me atrae No puedo controlarlo Cada vez que la veo moderando, en la pista solita esperando Que me le pegue para darle al mambo Me atrae No lo haces así, de esa manera, con gente se va a tanto Me atrae, me esté bailando, cuerpo curando, estructura soltando Voy a darte el mambo Si es que me voy en un viaje de sobo, cante, moviendo una jerótica A mí me atrae, me atrae No puedo controlarlo Cada vez que la veo moderando, en la pista solita esperando Que me le pegue para darle al mambo Me atrae Me atrae, a mí me atrae, a mí me atrae No puedo controlarlo Cada vez que la veo moderando, en la pista solita esperando Que me le pegue para darle al mambo Me atrae No puedo control de mi cuerpo Y a tu vez me miro baila bien lento Y violento su movimiento me vive y siento Que debo aprovechar el momento Y a ella voy Perder el tiempo, a ella voy Para que sepa lo fuerte que estoy Voy Si la cojo ya se no le doy Voy Se va conmigo hoy Si caminé sobre las nubes fue algo intenso Algo intenso No perdí su imagen en ningún momento No me meto el fuerte es lo que más recuerdo Si me dijeron lo vuelvo a vivir Si me dejan lo vuelvo a vivir A mí me atrae Me atrae No puedo controlarlo Cada vez que la veo moderando, en la pista solita esperando Que me le pegue para darle al mambo Me atrae A mí me atrae A mí me atrae No puedo controlarlo Cada vez que la veo moderando, en la pista solita esperando Que me le pegue para darle al mambo Me atrae Me atrae Donde ti se sustenta Estaba con su vida Si pudiera recensar Si pudiera recensar Por el tiempo Lo haría Tú eres la cusada de mis amalguras Tú tienes la culpa no hay edad y la menor duda Mi corazón para tu figura, te lo censura La vida que tuve contigo fue demasiado dura Para duster Y ruda, no mala como comida cruda, mucho daño y si es Si pa' atrás pudiera darle tiempo lo haría yo La que destruyó mi vida, que está conmigo fue suicida Si pudiera regresar, todo el tiempo lo haría La que destruyó mi vida, que está conmigo fue suicida Si pudiera regresar, todo el tiempo lo haría Lo nuestro no funcionaba, la furia graba y en mi corazón se alimentaba Cada vez que me peleabas me reclamabas, el día me dañabas Con tus cosas que yo te trataba, te vestía de este mensaje a esta chanel Con tus cosas que yo te trataba, te ponía alante muchas cosas, nunca la desviste En pasos malos no me viste, no me cogiste, siempre sirvió pa' lo mío, nunca me viste Cambio tú, nunca te lo mereciste, ya que mucho daño hiciste Tú eres una chica mala, una descarada, que no tiene compasión, que no tiene corazón Tú eres una chica mala, una descarada, por eso de mí no tiene perdón De ti Se alimenta, todo el odio que hay en mi corazón De ti se sustenta, la esperanza que murió en mí Y maldito yo fui Fuiste tú, la que destruyó mi vida Tú, de estar conmigo fue suicida Si pudiera regresar, el tiempo al tiempo lo haría Tú, la que destruyó mi vida Tú, de estar conmigo fue suicida Si pudiera regresar, el tiempo al tiempo lo haría Pensándolo bien te doy las gracias Pues debido a estas experiencias, me he dado cuenta que mujeres como tú No hacen falta en mi vida Doble A y Nales, los presidentes Una colaboración de Rotary Music N.C.M. & Company Ingeniero, la Z y la L Pasado, presente y futuro ¿Y en el? Mi amor, tu corazón Mi amor, voy tras de tu corazón Corazón Mi amor, voy tras de tu corazón Corazón Quiero regresar a donde te encontré Te encontré Volver a verte por última vez Por última vez Y volver a besarte Pago en bello atardecer Olvidarnos de todo el ayer Todo el ayer Tan linda y preciosa Hermosa Tan fácil como una Rosa Que pase y se me hace seguir sus pasos Tan linda y preciosa Hermosa Tan fácil como una Rosa Que pase y se me hace seguir sus pasos Mi amor, voy tras de tu corazón 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 Mi amor, voy tras de tu corazón 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 Te busco por todos lados Pero yo no me he encontrado Tenerte junto a mi lado Es lo que yo he deseado Se me hace tan difícil al pasar el tiempo Y el tiempo se me acaba Mis esperas han muerto Se me hace tan difícil al pasar el tiempo Y el tiempo se me acaba Mis esperas han muerto Quiero regresar a donde te encontré Te encontré Volver a verte por última vez Por última vez Y volver a besarte Pago en bello atardecer Olvidarnos de todo el ayer Todo el ayer Tan linda y preciosa Hermosa Tan fácil como una Rosa Que pase y se me hace seguir sus pasos Tan linda y preciosa Hermosa Tan fácil como una Rosa Que pase y se me hace seguir sus pasos Mi amor Voy tras de Corazón Corazón Mi amor Voy tras de Corazón 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 Mi amor Mi amor Basta tentar Tu corazón Mi amor Mi amor Basta tentar Tu corazón Mi amor Mi amor Basta tentar Tu corazón Mi amor Mi amor Mami, póntate, tu corazón Ilusionado, ando por ti, man Te vas conmigo, eres de mis años Busco y busco como tú no hay Sex y act, que me excite al bailar Tu forma es el desorden Se mata por ti cualquier hombre Tu corazón me corresponde Se da saber cuándo y dónde Tu forma es el desorden Se mata por ti cualquier hombre Tu corazón me corresponde Se da saber cuándo y dónde Quiero regresar a donde te encontré Te encontré Volver a verte por última vez Por última vez Y volver a besarte Pago el bello atardecer Olvidarnos de todo el ayer Mi amor, voy tras de tu corazón Corazón Mi amor, voy tras de tu corazón 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 Yeah Y el futuro Y el futuro Con quien El antes sano DJ Blast Pasado, 60 Y futuro Pasado, 60 Y futuro Pasado, 60 Y futuro Pasado, 60 Pasado, 60 Y futuro Nicolás, 60 Y con la L Taba en el mundo Leílo en este flow Hay que gozarse la vida No sé cuándo llegue el día No sé En que me vaya para el cielo, voy a buscarme a alguien que me dé amor Voy a gozarme la vida, no sé cuándo llegue el día En que me vaya para el cielo, voy a buscarme a alguien que me dé amor Hoy voy en busca de amor, de amor, hoy quiero hacer el amor, mor, 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 mor Borro las penas, olvido el dolor, salgo sin rumbo, donde quiera voy, voy, voy Por una nena que me quiera y me haga sentir bien, que me dé su cuerpo, que sale toda su piel Oh, girl, ven dame placer, este es el momento, mañana quien sabe Oh, girl, ven dame placer, este es el momento, mañana quien sabe Hay que gozarme la vida, no sé cuándo llegue el día En que me vaya para el cielo, voy a buscarme a alguien que me dé amor Voy a gozarme la vida, no sé cuándo llegue el día En que me vaya para el cielo, voy a buscarme a alguien que me dé amor No quiero la meta, hoy me voy de vacilón, antes que se detenga mi corazón Yo me lo merezco sin discusión, por eso ando en busca de una mami que le guste profundo Que me lleve sin rumbo, por el mundo, tengo que aprovechar segundo a segundo Porque la vida es un rato nada más, debemos aprovechar Acerca de un poco, bailemos un poco, la vida es un rato nada más Oh, girl, ven dame placer, este es el momento, mañana quien sabe Oh, girl, ven dame placer, este es el momento, mañana quien sabe Voy a gozarme la vida, no sé cuándo llegue el día En que me vaya para el cielo, voy a buscarme a alguien que me dé amor Voy a gozarme la vida, no sé cuándo llegue el día En que me vaya para el cielo, voy a buscarme a alguien que me dé amor Voy a gozarme la vida, no sé cuándo llegue el día